Ofrece a Dios sacrificios de alabanza y paga tus votos al Altísimo e invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro repaso del estudio de la lección de esta semana. Qué bendición es poder avanzar y aprender cómo administrarse en los tiempos difíciles. En esta ocasión me encuentro aquí acompañado de diferentes alumnos de la Escuela de Ciencias de la Salud. Así que voy a pedirles que por favor se presenten cada uno de ustedes. Hola, mi nombre es Emily Barrios Carrasco, soy originaria de Chiapas y curso el tercer año de la carrera de Medicina. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ibrahim Cruz Valdés, soy originario de Hidalgo y también curso el tercer año de Medicina. Hola, mi nombre es Arleth Huachín, soy tabasqueña y estoy ya en el quinto año de la carrera de Medicina. Bueno, mi nombre es el pastor Yair Delgado Gutiérrez, soy capellán en la Escuela de Ciencias de la Salud. Es un gusto estar con ustedes para poder compartir esta interesante lección, pero no sin antes pedir la bendición de Dios. Así que, Emily, por favor, ¿nos quieres dirigir en oración? Así es, vamos a engrenar el rostro para orar. Padre nuestro que habitas en las alturas de los cielos, santo y glorificado es tu nombre. Padre, te agradecemos porque nos das la oportunidad de estudiar una lección más. Esperamos que nos ayudes a comprender, a entender y a poner en práctica cada una de las cosas que aprendamos. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias. Muy bien, ¿cómo administrarse en los tiempos difíciles? Saben que vivimos en una sociedad en sí complicada, difícil, que enfrenta luchas, dificultades, problemas, que traen crisis. Y yo creo que todo esto tiene un propósito. Hoy en día tenemos que aprender a enfrentar cada una de estas crisis, porque lo que viene no es fácil. Pero creo yo que esta lección nos muestra ejemplos como el caso de Josafat, que confió en Dios y también en los profetas. Sin embargo, esta lección presenta el caso de David, que hizo también su hijo Salomón en estas circunstancias. Así que la Biblia presenta claramente cómo su pueblo debe de actuar en este momento de crisis. Y quisiera comenzar presentando una pregunta para iniciar nuestro repaso. ¿Cuál sería el primer paso o uno de los pasos dentro de los principios espirituales al enfrentar las luchas cotidianas? ¿Qué podríamos decir? Bueno, Pastor, yo creo que el humano a lo largo de su vida se enfrenta a diferentes dificultades y diferentes retos que, sin duda alguna, no son fáciles de sobrellevar. Por ejemplo, Job sufrió mucho durante su vida y vemos durante la narrativa de la vida de Job que Job, además de haber sufrido, confió en Dios. La Biblia no dice que Job agarró y fue a tratar de reconstruir lo que él ya había construido en la antigüedad. Más bien, dice la Biblia que Job fue, se sentó junto a un montón de basura, tomó un pedazo de una olla rota y se empezó a rascar. Y entonces, me gusta mucho este pasaje de la Biblia en el que Job dice, yo sé que mi defensor vive. Y entonces, en ese punto, podemos ver que Job, a pesar de que había perdido todo, a pesar de que se encontraba sufriendo, tenía plena confianza en Dios. Así es. ¿Qué importante es eso? Sí, pues bueno, agregando un poquito a lo que decía Ibrahim, pues yo creo que también podría ser la oración, ya que la oración es una de las formas con las que nos podemos comunicar con Dios. Entonces, si nosotros, al iniciar nuestro día, buscamos a Dios en oración, creo que estamos poniendo todo lo que hacemos, nuestra vida, en las manos de Dios. Y me gusta mucho un versículo que dice, buscad primeramente el reino de Dios y lo demás será añadido. Entonces, si al iniciar nuestro día nosotros buscamos a Dios, creo que no nos debemos de preocupar por lo demás. Así es. Muy correcto. Me ha gustado el poder de Dios y lo que tiene que ver con la oración. La oración no puede faltar. Arleth, ¿qué más podríamos añadir? ¿Qué otro paso podríamos dar para que podamos nosotros, como jóvenes y como hijos de Dios, enfrentar las dificultades? Bueno, una de las partes que mencionaba Ibrahim es conocer los relatos bíblicos, ¿no? Pero, ¿cómo los vamos a conocer si nosotros no vamos a la Biblia? Entonces, es importante que podamos complementar nuestro estudio, no solamente con la oración o con los cantos, sino también con una devoción personal. Entonces, para eso también recordar que está nuestra lección, están las matutinas y sobre todo encontramos las promesas de Dios, que en tiempos difíciles son lo que más necesitamos, ¿no? Entonces, es importante que vayamos a ellas porque ellas están plasmadas, no para que sean olvidadas, sino para que nosotros las tengamos como algo que nos da fuerza en aquellos momentos en los cuales quizá nos sentimos solos o en los cuales necesitamos un consejo de parte de Dios. Así es, correcto. Podríamos decir entonces, al contestar esta importante pregunta, que tenemos, contamos con la presencia de Dios, el poder de Dios. Tenemos también la oración, que es un arma que debiéramos de explotarla más, siento yo, ¿no? Porque a veces oramos y se nos acaban las palabras, ¿no es cierto? ¿Qué más? ¿Qué más oramos? ¿Qué decimos? Pero hay mucho por lo cual podemos orar. Recordemos que hay oraciones de intercesión, hay oraciones de petición, de decir los pecados que hemos cometido, de reconocer nuestras faltas. Pero yo creo que necesitamos, cada uno de nosotros, comprender y estar en comunión con Dios a través de la oración, porque las luchas no son fáciles, son muy difíciles. Y creo yo que, recordando también este asunto que estamos comentando aquí, la alabanza a Dios, que es otro elemento indispensable. Recuerdo como cuando Pablo y Silas, recuerdan ustedes, estaban ellos encarcelados. Estaban ahí, habían sido golpeados, maltratados. ¿Y qué hacer en esas circunstancias? Uno podría pensar, pues era un buen momento para, pues, pelear con Dios, ¿no? Revelarse y recordar qué mal los trataron y qué feos eran las personas que los golpeaban. Y bueno, hacer muchas cosas. Pero saben, ellos pidieron la bendición de Dios y empezaron a cantar alabanza a Dios, que es otra actitud. En medio de la crisis, en medio de las dificultades, podemos nosotros elevar nuestra voz a Dios y reconocer cuán grande y maravilloso es Él. No importando el desafío, no importando las dificultades, no importando lo que tengamos al frente, no importando cuán grande esté el Goliath que está frente a nosotros. Debemos recordar que Dios es nuestra fortaleza. Así es. A veces pensamos que nuestros recursos son los que nos sacan adelante, pero ¿saben qué? No valen de nada. Son los recursos que pone Dios en nosotros. Y así lo experimentó David, ¿no es cierto?, en su experiencia. Y saben que él pudo enfrentar con éxito a ese Goliath, que estaba más grande, que estaba imponente, pero él confió, él prefirió confiar totalmente en su Padre Celestial. Y en la declaración que él hizo delante de ese desafiante gigante, él demostró en quién confiaba. Así que, qué grande bendición podemos nosotros reconocer, podemos decir, alabado sea el nombre de Dios, por su poder, por la oración, por su Santo Espíritu y porque en esos momentos nosotros podemos darle lugar a Dios. Así que, qué comentario tan importante que tenemos aquí. Ahora vamos a escuchar al primero de nuestros expertos. Vamos a ver a la luz de lo que dice 1 Corintios 21, del 1 al 14. Vamos a ver por qué decidió David contabilizar a Israel o contar a sus soldados. ¿Por qué su comandante Joab le aconsejó que no lo hiciera? En el caso del censo, hay un problema que a veces no resulta o no salta a simple vista. Hay dos cosas que son muy importantes en este asunto. La primera de ellas tiene que ver con la falta de consultar a Dios. David, indudablemente, pues había gozado del favor de Dios, de sus victorias contra los enemigos, contra los filisteos. Dios lo preservó de que el rey Saúl lo matara prácticamente. Entonces, en este punto, como que ella tenía mucha confianza en sí mismo, el primer error, no consultó al Señor. Y segundo lugar, él confió en el poderío militar. Por eso el mismo Joab, el capitán de su ejército, él le dijo a David, no está bien lo que estás haciendo, no se necesita. Y muchas veces nosotros podríamos cometer los mismos errores. No confiar en Dios y confiar en los recursos materiales humanos que, al final de cuentas, no son suficientes. Muchas gracias, Pastor, por este comentario. Cuán importante es tomar en cuenta los recursos de Dios. Confiar en Él. Porque nuestra naturaleza carnal es confiar en lo que tenemos. ¿Qué recursos tenemos? ¿Con qué contamos? Y entonces depositamos confianza en lo humano, cuando debe ser lo divino. Y aquí viene una pregunta muy importante, que yo quisiera que pudiéramos comentar a continuación. ¿Qué debemos hacer los cristianos adventistas del séptimo día en respuesta a estos tiempos difíciles? Ya vimos el ejemplo de David, pero ¿qué deberíamos de hacer nosotros, como jóvenes de la iglesia adventista? Bueno, Pastor, Emily, Arlet, en el estudio de esta lección yo vi un punto destacado, y Elena G. White recomienda que nosotros reduzcamos nuestras prioridades. Ahora, como universitarios, como estudiantes, personas que apenas van a comenzar la vida adulta, probablemente queremos y aspiramos a muchas cosas. Tenemos muchas preocupaciones, tenemos muchas aspiraciones, pero, en realidad, ¿por qué deberíamos estar preocupados? Entonces, esto me recordaba la historia en la que Jesús se encuentra con María y con su hermana. Y entonces, podemos ver que Marta se encontraba sumamente atareada, ¿no? Y estaba preocupada por resolver todo, limpiar la casa, que Jesús se sintiera cómodo. Y María decidió escuchar a Jesús. Entonces, ¿realmente cuáles son nuestras prioridades? ¿Estamos preocupados por cultivar lo que es bueno para nosotros o simplemente por lo que la agenda mundial nos va dictando? Así es. Hay un dicho que dice, ¿no? El que mucho abarca, poco aprieta. Es decir, podemos estar en muchas cosas, pero repartir mucho nuestra atención, nuestra sabiduría o energía para poder cubrirlo todo. Y a veces terminamos descuidándolas. Así que, ¿qué importante es lo que dice Ibrahim? Gracias. Pastor, mire, pienso también que muchas veces nosotros como adventistas deberíamos también vivir a la luz de la eternidad. ¿A qué me refiero con esto? Pues sabemos, como comentabas, somos estudiantes, quizá tenemos diferentes preocupaciones, necesidades, pero siempre tenemos que tener la visión hacia la eternidad. O sea, vivimos en esta tierra y nos tenemos que esforzar para costear las necesidades, no sé, familiares. Pero imaginemos una escena donde Dios nos da riquezas, ¿no? Ok. Nosotros podemos disfrutarlo aquí en esta tierra, podemos disfrutar las riquezas y no habría nada malo. Lo malo sería que nosotros, teniendo estas riquezas, empezásemos a ser personas un poco codiciosas, porque de esa manera nosotros estaríamos perdiendo completamente la visión hacia la eternidad. De esa manera nosotros estaríamos, como comentaba el pastor, hace un momento pensando que nosotros podemos solucionar nuestros propios problemas y dejaríamos a un lado lo que Dios puede hacer por nosotros. Dejaríamos o perderíamos de vista la eternidad. Me gusta el versículo que se encuentra en Juan 14.2, que dice, en la casa de mi padre muchas moradas hay. De otra manera, yo os lo hubiera dicho, voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Sí podemos disfrutar de todo lo que tenemos aquí en la tierra, no hay problema en eso, siempre y cuando no perdamos de vista que hay un lugar mejor que esta tierra. Así es. Me gustaría relacionar algo de lo que comentamos con lo que nosotros estamos estudiando. Cuando vamos a nuestras prácticas en los hospitales, muchos de nosotros nos topamos con pacientes que están entre la vida y la muerte. Entonces, es ahí donde reconoces dónde dejaste tus prioridades. Escuchamos a muchos que se lamentan en no haber invertido tiempo en su familia, en las cosas de Dios, y muchos que quizá no van a lamentarse. Pero es aquí donde entra un papel importante en nosotros, como personal de salud, como personas que estamos estudiando para servir a otros. No solamente nosotros al estudiar esto, sino todos. Es parte, como dice Emily, al vivir en la eternidad, debemos comentar a otros lo que Dios puede hacer en sus vidas. Entonces, no solamente quedarnos con eso, sino también donde estemos, poder compartir esa eternidad con otros. Así es. Y, pastor, mire, fíjese que estaba leyendo un poco y encontraba que la Organización Mundial de la Salud dijo que anualmente se reportan que dos millones de personas fallecen a causas relacionadas con el trabajo. Y relacionándolo un poco con la historia que comentaba de Marta y María, en Lucas 10, 41 al 42, Jesús le dice a Marta, te preocupas e inquietas por demasiadas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Realmente, ¿cuál es esa cosa que necesitamos? Pues yo creo que debemos de amar a Dios. Precisamente pensando en eso, dice Marcos 12, 30, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Ahí habla de, no un término medio, dice todo, todo, todo hacia aquel que nos provee todo. No hay un compromiso a medias, ¿no es cierto? Así es, es que no podemos decir, bueno, es que yo sirvo a Dios, pero tenemos nuestra mente en otro lugar, ¿no? Escuché una vez una frase en un sermón que decía, estar casi salvo es estar totalmente perdido. Entonces, si nosotros no estamos comprometidos con Dios, pues no podremos vivir de esta experiencia como es la vida cristiana. Entonces, es importante reconocer que cuando nosotros nos entregamos a Él, va a haber bendiciones en abundancia, no solamente en nuestra vida física, en nuestra vida emocional, también en nuestra salud espiritual, porque todo es un compendio, debemos ver o buscar esa integralidad que Dios quiere. Entonces, cuando nosotros decidimos ir por Cristo, vamos a ver bendiciones en gran manera. A veces pensamos que perdemos cuando dedicamos tiempo a Dios, o cuando tomamos cuenta a Dios. A veces decimos, bueno, se acabó el sábado, ya quedó atrás, se ocultó el sol, y ahora sí vamos a hacer lo que queremos nosotros. Pero yo siento ahí, es como decir, ya cumplí con Dios, dejo a Dios en la iglesia, o dejo a Dios allá, en donde tuve mi momento de devocional, y ahora ya voy a ocupar el día como yo quiero. Pero, ¿saben? Debemos nosotros como jóvenes, aprender a conducirnos bajo la presencia de Dios, en todo momento, en todo lugar, una entrega total, en todas circunstancias. No vamos a ser buenos cuando nos está viendo alguien, o cuando decimos, ahorita sí me está viendo Dios, ya hago bien. Y cuando no, pienso, que no es o no es así, pero pensamos que ahorita Dios no me está viendo, no sé qué está pasando, y vamos a hacer lo que nosotros decidamos. Así que cuán importante es poder reconocer el asunto que las cosas eternas valen más que las cosas pasajeras. Entender que lo que hacemos trasciende o debe trascender por la eternidad. Así que vamos a pasar ahora a otro comentario de nuestros expertos, quien va a contestar una pregunta que se encuentra ahí en 1 de Juan, capítulo 2, versos 15 al 17. Y dice, ¿Cómo se manifiestan estas tres cosas en nuestro mundo? ¿Y por qué el peligro que presentan a veces es más sutil que de lo que creemos? Este mundo está lleno de tentaciones, de dolor, de situaciones difíciles. Y lógicamente, lo que se menciona allí, en este pasaje, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, y la valagloria de la vida, es lo que más llama la atención de las personas. Todo el mundo lo que anda buscando es fiesta, pasarla bien, pasarla cómodo, viajar. Y en ese ambiente, todo esto atrae, distrae la mente de Dios, la gente se pervierte, usa sus dones incorrectamente, destruyen su cuerpo, y los bienes materiales que Dios ha entregado en manos de ellos, se pierden, por satisfacer esos deseos de la carne. Y no se satisfacen completamente. Realmente, lo que sucede es que la gente quiere más, gasta más, sigue invirtiendo más, y esos dones que Dios ha dado, del cuerpo, la mente, la salud, y los bienes materiales, se despilfarran en cosas que nunca llegan a satisfacerse plenamente. Por eso, la recomendación es que el que hace a la voluntad de Dios, permanece para siempre. Es decir, aquel que camina con Dios, va a mantenerse siempre fiel, y Dios le va a bendecir, porque ha puesto sus ojos en las cosas celestiales. Muchas gracias, Pastor Mora, por este comentario. Yo creo que este comentario nos conecta ahora con una pregunta básica, fundamental. ¿Cómo entonces nos preparamos financieramente respecto a la persecución del tiempo del fin? Ya vimos cómo podemos hacer frente a la crisis en el desarrollo, pero ahora reconociendo que este tiempo se está acabando, las profecías se están cumpliendo, estamos más cerca de la venida de Jesús. ¿Cómo los jóvenes de hoy en día, los miembros de iglesia, nos preparamos financieramente respecto a la persecución en el tiempo del fin? Muy bien, Pastor. Creo que al escuchar esta pregunta, lo primero que se me viene a la mente, o en lo que pienso, es en no ser esclavos del dinero. Porque al no ser esclavos del dinero, si no nos cuesta desprendernos de él ahora, pues no nos costará desprendernos de él cuando el tiempo del fin esté cerca. O bueno, estamos en el tiempo del fin, ¿verdad? Pero cuando la persecución venga, no se nos va a hacer difícil. Podemos recordar, por ejemplo, una historia de la Biblia, que es la esposa de Lot. ¿Qué pasó con ella? Estaba tan afanada, tan arraigada con las cosas materiales, que con tan solo voltear a ver, no solo perdió lo material, sino también perdió su salvación. Entonces estás perdiendo todo. Así que debemos de aprender a no estar tan arraigados a las cosas materiales. Quizás son necesarias para vivir en esta tierra, pero tenemos también que saber desprendernos de ellas. Me gusta mucho un versículo, Pastor, que se encuentra en Hebreos 13.5, que dice, manténganse libres del amor al dinero. Y conténtense con lo que tienen, porque Dios ha dicho, nunca te dejaré, jamás te abandonaré. Así que hay que aprender, bueno, yo creo que hay que aprender a soltar un poquito las cosas materiales y aprender a vivir confiando en Dios. Vivimos en un mundo tan materialista que la sociedad, ¿no es cierto? El grupo, la presión de grupo, ¿no? Lo material, ¿cuánto tienes? ¿Cuánto vales? ¿Cuánto? Dependiendo de las cuentas de banco. Sin embargo, debemos de no ser esclavos del dinero. Qué importante punto. Así es. En el quinto año llevamos una clase que se llama mayordomía. Entonces, aquí aprendemos a que somos mayordomos de lo que Dios nos da. Y una de las preguntas que siempre resaltaba en clase era, y el diezmo, ¿no? La importancia del diezmo. Entonces, ¿qué pasa con el diezmo? Es una práctica que nos ayuda a nosotros a dar a Dios, a devolver a Dios, a esperar en Dios, porque reconocemos con esto que las bendiciones son de Él. Que lo que nosotros tenemos fue porque Él nos lo ha dado como mayordomos que somos. Entonces, es importante que nosotros veamos esto. Es una práctica quizá muy sencilla, pero muy importante al momento de dar el diez por ciento de las cantidades que recibimos. Entonces, es importante cuando nosotros analizamos esto. Puede ir de una cantidad pequeña hasta cantidades muy grandes, y es ahí donde Dios ve nuestros corazones. Entonces, por lo tanto, podemos comenzar a practicar con esto, con el diezmo. Me parece muy importante, y también creo que es importante la bondad, ¿no? Me gustó un texto bíblico que se encuentra en Proverbios, en el capítulo diez, en el versículo veintiocho, que dice, la esperanza de los justos es alegría, más la esperanza de los impíos perecerá. Y bueno, debiésemos estar preocupados que todas nuestras acciones sean justas, y no tanto con la justicia humana, sino que sean justas ante los ojos de Dios. Compartir las riquezas que Dios nos ha dado, lo poco o mucho que podamos tener, siempre será de bendición para las demás personas. Así es. Han comentado tres puntos muy importantes. No ser esclavos del dinero, porque el dinero nos puede esclavizar. De hecho, el amor al dinero es el principio de todos los males, de todas las cosas tristes de la vida. Hay personas que lo único que tienen es dinero, y no son felices. A veces pensamos, ay, si yo tuviera este dinero, si yo tuviera mi cuenta más, si tuviera para pagar todo el semestre en un jalón, no sufriría, no vendría, preocupado nos pagaré. Y bueno, pero saben, hay personas que lo tienen, pero no son felices. El dinero no nos da la verdadera felicidad. Yo creo que Dios nos da lo que necesitamos. Así es. Entonces, debemos aprender a estar contentos con lo que tenemos, porque si lo que tienes es porque Dios sabe que es lo que necesitas. No solamente estar contento porque tenemos mucho, si también cuando tenemos poco, estar contentos. Así es. Y dar al Señor lo que corresponde. Sí, algo que me gustaría decir es que en la clase de mayordomía también vemos que estas personas que tienen dinero, nosotros no debemos tener miedo a acercarnos a ellos para esas obras que son de Dios, porque Dios les también permite que ellos tengan el dinero en sus manos y capaz, y cuando nosotros nos acercamos, seamos una luz para que ellos puedan tener salvación. Entonces, es importante que no nos cerremos a esta parte, sino que también veamos la manera de llegar a ellos, porque no sabemos cómo obra, verdad, Dios en sus corazones o puede obrar en el momento más preciso y estas personas puedan dar ese dinero para que otros puedan convertirse y por lo tanto ellos también. Entonces, es importante que consideremos también estas partes de cómo nos ve Dios a todos. Así es. Qué importante es poder hacer participar a aquellos que tienen el recurso para que se involucren en la obra de Dios. Y pastor, retomando un poco este punto, creo, y hemos aprendido también, que las bendiciones de Dios no han sido dadas para atesorarse, sino para compartirse con los demás. Así es. Es muy correcto. Estoy totalmente de acuerdo con ustedes. Muy bien, estamos llegando al final de nuestra lección. Tan importante que nos deja un mensaje muy claro. Y yo quiero preguntarles, ¿con qué nos quedamos? ¿Qué podemos nosotros decir a nuestros amigos que están viéndonos en esta hora? ¿Con qué te quedas tú? ¿Y con qué quisieras que ellos se quedaran también? Muy bien, pues yo creo que no nos afanemos en las cosas de este mundo. Así es. Haz todo lo posible para obtener la victoria, pero confía que Dios te la puede dar. Yo rectifico algo que mis papás siempre me dicen, no te dejamos herencias de riquezas, pero te dejamos una herencia de una total dependencia de Dios. Entonces, hacer de Dios nuestro mejor socio. Así es. Bueno, yo me quedo que debemos de confiar en Dios. No en nuestros recursos, no en el hombre. También dice Jeremías 17.5, que no debemos confiar en el hombre, sino confiar totalmente a Dios. Una entrega total de nuestra confianza, de nuestro tiempo, de los recursos que tienen pocos o muchos, ponernos en las manos de Dios, y Él hará maravillas para honra y gloria de su santo nombre. Así que qué bendición es poder nosotros a lo largo de esta lección poder exaltar el nombre de Dios, porque siempre Dios nos da más de lo que necesitamos para compartir, para darlo a aquel que lo necesita, para aquel que está allí batallando un poco. Y nosotros, aunque no tenemos mucho, pero lo que tenemos lo damos. Así que hagámoslo con gusto, con felicidad y con el gozo del cielo. ¡Gracias!